Hola, yo soy Yisis y estás viendo el canal de Mamá y Maestra. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que me preguntan mucho. Yo soy maestra de profesión y he trabajado muchos años con niños y las mamás siempre me preguntan lo mismo. ¿Por qué mi hijo no quiere hacer la tarea? Te voy a dar algunos tips para que tu hijo haga la tarea, pero primero quiero que veamos las razones por las que un niño no quiere hacer la tarea. Yo he encontrado que pueden ser tres. Número uno, puede ser alguna razón física que tu hijo no vea o no escuche bien. La razón número dos puede ser algo de motivación, que tu hijo a lo mejor esté enfadado de hacer siempre lo mismo, que no tenga ganas, que esté pasando por un momento emocional difícil en su vida. Esa puede ser otra razón. Y la tercera razón es que pueda ser un problema de aprendizaje, por ejemplo, que no entienda las cosas de la tarea o que se le dificulte, que tenga dislexia o alguna otra razón que le impida aprender o entender bien el tema del que se trata la tarea. Ahora que conocemos estas razones, sabrás que la mayoría de las causas están fuera del niño, no son su culpa. Entonces no es necesario que nosotros lo insultemos o le digamos que tiene que aprender, que es un tonto, que es lento, porque podemos ayudarlo en otras formas. Y estos son los tips que te voy a dar para ayudar. El primer tip es que siempre tengas un horario y un lugar cómodo para que él haga la tarea. El mejor horario para que haga la tarea es llegando de la escuela porque ya viene con el ritmo de lo que están haciendo, entonces la haces rápido y aparte así no te olvides de comprar lo necesario para el día siguiente, que la haga tu lina o la biografía. El lugar puede ser la mesa de la cocina o su propio escritorio. Lo importante es que tenga buena iluminación, que la silla sea cómoda y que esté libre de distracciones. El segundo tip es que tengas todo a la mano. Prepara su cajita con lápices, colores, plumas, lápiz adhesivo, tijeras, los libros, todo lo que vaya a necesitar para que cuando se siente esté enfocado en la tarea. Si tu hijo se tiene que estar parando por sus materiales o preguntándote dónde están, se va a tardar horas haciendo la tarea, en cambio si tiene todo listo, ya no hay pretexto y puede hacerla muy rápido. El tercer tip es dividir la tarea. Si le dejan 10 problemas, a mí me gusta poner en una hoja, por ejemplo, aquí están los 10 problemas, e ir quitando de su campo visual con una hoja blanca. Bueno, primero vamos a hacer este, luego vamos a hacer este, y ir ampliando el campo visual de la hoja. Cada que termine vamos recorriendo la hoja blanca. De esta manera el niño no ve toda la tarea así como un gran chorizo que tiene que hacer, sino como pequeñas tareas que va a ir simplificando. Otro tip para dividir las tareas es poner pequeños dulcecitos o cerealitos después de cada problema, incluso pueden ser pedazos de fruta, para que cuando lo terminen se lo coman. Y así se vaya motivando a hacer y terminar toda su tarea. Esta estrategia se usa con los niños que ya, de plano, no tienen motivación o que no hayamos otra forma de que hagan la tarea y no se recomienda su uso a largo plazo porque la motivación debe venir desde adentro, no desde las cosas que nosotros le damos o le prometemos por hacer la tarea. Entonces esto es solo para casos extremos y de poco a poco lo podemos ir reduciendo hasta que el niño haga la tarea. El cuarto tip es que tu hijo use diferentes materiales. déjalo usar plumas, colores, crayolas, a lo mejor escribir la respuesta en un papelito, recortarla y pegarla y ponerla en el lugar que va de la tarea, o colorear o hacer un dibujo, adornar la hoja donde hace la tarea. Esta estrategia los motiva mucho a los niños porque hacen cosas diferentes. Primero debes platicarlo con su maestro porque maestros a los que les gusta que todo vaya limpio y tal y cual. Pero lo importante es que el niño aprenda y repase el tema que están viendo. Entonces este es el objetivo de la tarea y no importa si colorean la hoja o si usan diferentes materiales. Pero antes de aplicar estrategia, consultalo con su maestro. Y la última, la quinta estrategia es motivarlo con palabras. Ya hemos dicho que la motivación de los niños para hacer la tarea debe venir desde adentro, pero como son pequeños, primero debemos ayudarlos a que toda su mente se llene de pensamientos positivos, de que él puede hacerlo. Podemos decirle, ah, tú lo lograste, lo hiciste muy bien, eres muy inteligente, o si tiene algunas dificultades, es que, ah, mira, está un poco difícil el tema, pero yo te voy a ayudar, o con algunas dificultades, pero tú lo puedes lograr porque tú puedes. Y esos pensamientos se van llenando su mente y se convierte en la motivación intrínseca, que ellos sepan que pueden hacer las cosas, que son capaces, y que nosotros tenemos expectativas reales de ellos, que sabemos que se les dificulta, que no son perfectos, pero que lo pueden lograr si se esfuerzan. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. También déjame un comentario, ¿cómo le haces tú para que tu hijo haga la tarea? Y si aplicaste uno de estos tips, cuéntamelo también a ver cómo te fue. Sígueme en mi blog, mamaymaestra.com, y también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, y en todas las redes como mamaymaestra. Nos vemos en el próximo video. Adiós.